Música Significa que tenemos que pensar en este momento Que es justamente un aniversario Como todo aniversario Que implica también para adelante Que es seguir adelante con los principios de la reforma Creo que tenemos un legado muy importante Que nos ha hecho llegar hasta acá Y tener el lujo de tener las universidades nacionales Que tenemos, con las características que tienen Pero también que tenemos un montón de compromisos Hacia adelante Principalmente en cuanto a uno de los títulos O convocatorios de esta charla en particular Que es los modos de intervención O de participación Estamos frente a un desafío de la universidad Que es estar cada vez más comprometida socialmente No solo desde la extensión Que es la misión por excelencia Obviamente que se relaciona con el compromiso social universitario Sino íntegramente Que todas las misiones de la universidad Se relacionen con el propósito social De que la universidad exista Y que cada uno de los estudiantes Docentes, personal no docente Graduados Estemos comprometidos Y tengamos esa responsabilidad De participar Y de aportar a la construcción de instituciones Que generen Que podamos vivir en una sociedad más justa Bueno, por supuesto que es un placer Estar formando parte de este ciclo En este año tan especial Que es La conmemoración de los 100 años De la reforma universitaria Un hecho que marcó A la educación no solo argentina Sino toda Latinoamérica Con su importancia En cuanto a A la organización A los derechos A las visiones De una universidad moderna Una universidad nueva Y que rompía un poco Con los modelos Antiguos Que se mantenían Durante muchos años En casi todos los países latinoamericanos Es un enorme compromiso Hacia No solo hacia la institución Sino hacia la sociedad Que nos mantiene La sociedad que nos espera Que nos demanda Entonces No solo ser reformista Implica Tener una serie de derechos En una institución cogobernada Sino también Nos da Una gran responsabilidad Y un gran compromiso De llevar Una institución De educación superior Hacia donde La comunidad quiera Creo que estar Celebrando En una revisión Clara y conceptual Sobre el tema de la reforma Me parece realmente Una muy buena oportunidad No para ser una cuestión De mirada retrospectiva Sino Realmente para saber Dónde estamos posicionados Y hacia donde realmente Queremos ir Con la universidad Cumpliendo Indudablemente Con los preceptos Que tenemos De la reforma La idea Va a ser Charlar un poquito Desde el rol Que me ocupa ahora Que es el tema De la extensión Uno de los pilares centrales De la reforma Y ver Qué es Lo que estamos haciendo Cómo lo hemos cumplido Tratar de entender Lo que se evolucionó A lo largo De estos Cien años Y realmente Cómo nos podemos posicionar Posicionar a la universidad En su conjunto Y hacer De los chicos Realmente El ingreso O la comprensión Cabal De lo que es El rol social Y el compromiso social De cada uno De la universidad 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 De la universidad